Ok, ok, este es el video número 873 del curso de Python. Muy bien, este curso es dinámico respecto a su contenido. Hace tres, casi cuatro años que definí estos temas que se han ido cubriendo. Hemos estudiado cómo trabajar con los tipos de datos y estructuras de datos en Python, con los operadores, entrada y salida de datos, las sentencias de control. Ahí están los ciclos, los condicionales, etc. También trabajamos con las excepciones, cómo gestionar errores, funciones, punto de entrada de una aplicación. Trabajamos el proyecto cero. Vamos a tener en cuenta ese proyecto. Manipulación de archivos, gestión de paquetes o módulos, programación orientada a objetos. Un tema muy importante, al igual que PyQtify y TechInter, con los cuales podemos crear interfaces gráficas de usuario. Bien, otros temas relevantes. Pues ya estamos aquí, claro, el del proyecto. Este proyecto aquí aprendimos, esto no se ha guardado, fue la aplicación Exportar Tablas HTML. Nosotros llamamos a este proyecto Extractor de Tablas HTML ACSV. El proyecto 2, para aprender más acerca de Flat, el Framework de Interfaces Gráficas. El proyecto 0 cabría aquí, pero lo vamos a convertir, ya lo convertimos a Interfaz Gráfica con PyQt, con TechInter. Ahora vamos a decir aquí, que es el proyecto 0, inventario, con construido, con Flat. Con Flat, este Framework de Interfaces Gráficas de Usuario. Listo, entonces, a ver, empecemos a organizar esa aplicación. Si regresamos al proyecto, esto lo podemos cerrar, aquí estamos en Visual Studio, proyecto, carpeta 18. Pasemos a esa carpeta. A ver, entonces, escribamos aquí, necesitamos activar ese ambiente virtual, voy a abrir un Command Prompt. Listo, entonces, escribamos, se ve parte 18, ahí nos desplazamos al, vaya, se ve proyecto, no, se ve parte 18, ya estamos ahí. Ok, creo que hay una carpeta que se llama proyecto 0, vale, Python-M inventario, creo que es el comando con el que ejecutamos esa aplicación. Esperemos unos segundos, nos aparece este diálogo, acordémonos que aparecía recurrentemente, mientras desarrollábamos el proyecto de la parte 18, respondemos que sí, y nos aparece esta ventana. Es una ventana creada con TechInter, también tenemos la versión en PyQt, inclusive creo que podríamos ejecutarlas en paralelo. Nos desplazamos, nos desplazamos a la carpeta parte 17, nos vamos a proyecto 0, y escribimos aquí, Python-M inventario. En unos segundos aparece, ahí ya está, la ventana de la aplicación, respondemos que sí, y esta es la versión de TechInter. Digamos que es la manera convencional, clásica de crear aplicaciones que cuentan con interfaz gráfica de usuario, una Graphical User Interface. Y como la idea es, a ver, utilizar el Framework Flat, sacar su máximo provecho, digamos, podríamos tener un menú, ¿cuál de las opciones de Flat nos permite crear menús, quizás esta sección de Navigation and Routing, para navegar entre diferentes vistas? Se ve interesante, PageRoute, genial. Esto es cuando funciona en modo navegador. Ok, sí, podemos sacar provecho de esas capacidades. Entonces, en este proyecto no tenemos autenticación, futuramente, podríamos utilizar las capacidades de control de acceso que provee Flat, con los proveedores de autenticación. Listo, vale. Entonces, aquí vamos a escribir inventario construido con Flat, con el Framework Flat. Bien, entonces, ya está. Dejamos trazado así el, digamos, el proyecto a realizar en la parte 20. Podríamos cerrar, esto lo podemos dejar abierto, no hay problema. También la de TechInter. Vayamos al editor. Editor de Visual Studio Code, parte 20, Inventario Flat, vamos a dejarlo con ese nombre, para indicar que se trata del uso del Framework Flat. Y listo, entonces, aquí vamos a indicar que esto es de tipo, que es un módulo. Init, dos guiones al piso, punto Pg. Dejemos aquí un... Empezando con el proyecto 2. Así podemos afinar el conocimiento de Flat. Disculpen, se había quedado en pausa la grabación. Me estaba mencionando que aprender Flat para este proyecto es interesante, porque estamos aprendiendo nueva tecnología, afinando nuestras habilidades de aprendices para siempre. Ok, entonces, continuaremos en el siguiente video, en donde ya crearemos, empezaremos a crear, a estructurar el proyecto. Quizás tengamos que modificar algunos aspectos de la estructura que ya habíamos definido previamente, porque este es otro Framework, tiene una estructura diferente. Recordar que cada Framework tiene unas prácticas, una metodología.